Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a comenzar una nueva campaña del Imperator Rome. En principio, esta va a ser mi única campaña, probablemente, antes de la 1.6, que no debería tardar mucho en llegar, pero bueno, nunca se sabe estas cosas, así que, yo que sé, quizá hagamos alguna más tarde, ¿vale? Entonces, esto es una campaña corta en principio, vamos a jugar con Syracusa, y vamos a tratar de obtener un logro que se llama The Ceramista Rey, en inglés From Potter to King, que Potter, pues, aparte de ser el apellido del mago más famoso de la historia de la humanidad y parte del extranjero, pues también significa ceramista en inglés, ¿vale? Vamos a poner el modo Iron Man, y vamos a llamar esto ceramista. Vale, entonces, el tema es un poco que el rey de Syracusa, que se llama Gatocles, pues en el pasado era un ceramista, ¿vale? Se dedicaba a hacer cerámica y acabó siendo rey. Hay varios personajes en la historia con una biografía similar, rollo que empezaron siendo granjeros y acabando siendo reyes, por ejemplo, Ragnar Lothbrok, ¿no? Se me viene a la cabeza, pero hay varios casos más, que seguro que vosotros conocéis más que yo, entonces, eso, entonces, el logro en que consiste es muy sencillo, a ver, sencillo, necesitamos un pelín de suerte, pero la idea es, tiene que estar vivo este hombre y tenemos que unificar Syracusa, ¿vale? Syracusa, perdón, tenemos que, bueno, sí Syracusa, ¿no? Tenemos que unificar la isla de Sicilia entera, bajo el mandato de este hombre, o sea, tiene que estar vivo, sobre todo el tema es este. Entonces, esto lo conseguí en una campaña, lo conseguí cuando hice la primera serie con Sicilia, cuando salió el DLC de Magna Grecia, por allá, por la 1.4, perdón, pero el tema es que lo hice sin estar en Iron Man, entonces, pues, como que no cuenta. Así que vamos a proclamar a este hombre monarca de toda Sicilia, lo cual nos daría reclamaciones, voy a intentar optar por la alternativa, que es ganar un montón de opinión con nuestros vecinos, ya que no nos bajaría la opinión, no ganaríamos reclamaciones, pero lo que quiero es pasallizar aquí a todo el mundo. Y en cualquier caso, podemos utilizar las reclamaciones, bueno, empezamos con una guerra civil, que típico. Liderazgo de los siciliotas, asegurar el control de Sicilia oriental, esto me gusta, o muerte a los tiranos, ¿no? Que restaura el gobierno popular en Syracusa. Obviamente no vamos a hacer muerte a los tiranos, vamos a tomar el liderazgo de los siciliotas. He puesto el juego en español, tío, esto puede ser un error importante. Propuesta Sicilieta es esto que nos da, podemos adquirir feudatarios, esto es lo que queremos hacer. Todos los feudatarios posibles, ¿vale? Y habría que intentar evitar la guerra civil, entonces vamos aquí a sobornar a un par de... Bueno, con sobornar a este basta. A ver, tenemos a Atena, Niképoros, que nos da más moral. Tenemos a Apolo, Didimaios, que nos da producción nacional de ciudadanos. Tenemos a Artemis Alfaya, que nos da comida. Y a Aretusa, que nos da velocidad de recuperación del Manpower. Ya aquí pondría a Hades y me dejaría de mierdas, la verdad. Es que creo que no hay color, yo creo que está absolutamente roto Hades, así que la vamos a poner de momento. Y vamos a activar la moral de las tropas, así que tengamos disponible a Hades. Y vamos a comerciar. Podemos sacar excedente, por ejemplo, de tela. Vale, ¿y la tela qué nos daría? La tela, 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 no nos daría nada. Inversión en tecnología adoratoria, así que nada. Olivos. Olivos, 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 olivos. Es que hace tiempo que no juego y no los termino de ver bien. Olivos está aquí, más felicidad de los esclavos. Madera nos daría más felicidad de reclutamiento de barcos. Vegetales nos daría menos coste de trasladar a esclavos. Y vino nos daría menos coste de mantenimiento de tropas. Pues vamos a traer vino. Aunque esto es comerciar con carta, que le vamos a acabar destruyendo. Es en principio nuestra idea. Vamos a poner aquí la moral de tropas, por supuesto. Y aquí nos dice de tener dos de oratoria para obtener menos tiranía, más felicidad nacional de ciudadanos y más tasa deseada de personas libres en ciudades. Pues yo creo que a esto le van a dar por el pompis. Y vamos a poner aquí un poco lo que nos salga de los webs. Vale, porque no me parece especial... O sea, no es que esté mal, pero no me parece especialmente... Bueno, por así decirlo, así que... Y vamos a poner aquí más ingresos por comercio. Venga. Vale, y nos quedan 90 de oro. Que podemos invertir en alguna cosita de estas. Por ejemplo. Y tenemos personas desleales. Bueno, en fin, dependemos un poquito de estas misiones. A ver si nos salen bastantes vasallos. Mi idea es con los distintos vasallos que podamos hacer. Por lo que está Magna Grecia, invadir Cartago. Particular es el cacas, conquistar Sicilia. Y sacar el logro. No debería costarnos demasiado. Yo calculo que en un par de capítulos deberíamos ser capaces de hacerlo. Con todo. Pues puede haber sorpresas. Ya sabéis cómo va esto. ¿Y en serio pierdo dinero? No creo, ¿no? ¿Sí que pierdo dinero? Pierdo 0.25. Tengo un ejército de mierda. Qué raro. ¿Este es tributario mío? A ver. No, no me pagan absolutamente nada. ¿Este qué coño es de mí? Es feudatario, pero no me pagan. Shit happens. Bueno, parece que ahora levantamos un poco la economía. Se me estaba haciendo un poco raro. Que perdamos dinero. Ah, cragas. A ver, esto me subiría las relaciones con ellos. Igual aceptan ser mis vasallos. Bueno, a ver qué pasa. Creo que nos da la opción de gastar dinero. En caerles bien. Efectivamente. Perdemos 60 de oro. Pero hay que hacerlo. Reciben con esto todas las ciudades libres de Sicilia. Reciben un obsequio de 20 de oro. Y se pueden convertir en nuestro feudatario de forma pacífica. Nos llevamos bastante bien con todos. O sea, que debería salir, ¿vale? Aunque perdamos dinero. Y vamos a ver si tenemos suerte. Si no tenemos suerte, pues... Oye, ¿qué se le va a hacer? Nuestros enviados vuelven de las ciudades ya sin la carga de los obsequios. Pero con el peso de noticias es importante. Estuvieron un éxito parcial, pero lograron obtener al menos la promesa de Calactea. Los otros tomaron su decisión. Calactea y Trindaria. Se convierten en feudatarios. Y contra Acragas tenemos una reclamación que justo es nuestro aliado. Pero bueno, hemos obtenido un par de feudatarios, que era un poco lo que queríamos. Mira, pues vamos a invadir a esta gente, ¿vale? Vamos a hacer una reclamación. Y cuando la tengamos, les invadimos. Y guerra civil en breves... Conseguimos una reclamación contra Corcyra. Corcyra está, si no me equivoco, está en Creta. Ah, esto es Gortina, no Corcyra. Uf. Pues creo que la vamos a invadir. Si no está liado con nadie... Tengo flota. Lo que no tengo, tropas. Ellos tienen cuatro hombres. Ojalá, si no tengo dinero. ¿Qué mierda es esto, tío? Y aquí tenemos rebelión por los Sostratid y por los Nicocrid. Y aquí tenemos rebelión por los Sostratid y por los Nicocrid. No puedo darles cargos, hijos de puta. Pues nada, unos sobornos, ¿no? Que siempre funcionan. Los Sostratid, qué cabrones, tío. Tindaya ganaría opinión de Siracusa. Ah, es nuestro súbdito, me parece bien. Oye, por favor. De verdad, vamos a tener una guerra civil, tío. Pues nada, no me mola mucho empezar así la campaña. Dando ya tantos sobornos y tal, pero bueno. Vamos a poner aquí a Gatocles y lo que vamos a hacer va a ser saquear las ciudades. De todos modos, es que no tenemos nada de tropas, tío. A ver si podemos pillar aquí algo que no es de dinero. Popularidad. A ver, de todos modos, con la actuación de nuestros vasallos. A esto es pedir la ayuda de Romano contra Siracusa. Contra Cartago, perdón. Pues nos han garantizado y luego han revocado la garantía. Bien. Vamos a sacar un par de dispapistas. Son una mierda, ¿eh? Pero bueno. Oh, los Antigonidas han cedido territorio de Egipto. Ja, F-Judea. No restaurarás el reino de David en esta campaña. Muy a mi pesar. Vale, pues invadimos Siculia y Acragas. Nos hacemos con ambos países. Los basalizamos y luego nos vamos a intentar expandir por Magna a Grecia. Y en cuanto estemos un pelín fuertes, rollo tener a estos. ¿Esto es feudatario mío? Sí. En principio todos estos combaten de nuestro lado. Así que... Vale, van los elucidas a por ellos. Nah, están bastante efe los Antigonidas. Podríamos quizá aprovecharlo también. Que estén débiles. Y también debería aprovechar mi Casus Belli contra esta gente. Contra Corcyra. Aunque Corcyra realmente nos da un poco igual. Porque no van a... Dudo mucho que intervinieran en la guerra. Que hicieran algo, ¿no? Tenemos un hijo. Y como digo, esto es un poco contrarreloj, ¿no? Por el tema del rey. Pero bueno. Tengo bastante baja la estabilidad, por cierto. Bastante, bastante baja. Quizá por eso no sale tan fácil una guerra civil. Bastante chulos los modelos de Siracusa. Vale, pues vamos a ver qué tal. En principio con eso conseguimos estos feudatarios más. Por aquí podríamos conseguir alguno más también. Desde luego. Bueno, si de momento no tenemos una rebelión. Está bastante, bastante bien. Estoy perdiendo oro. A ver, con un par de saqueos solucionamos nuestra economía. Pero tenemos una economía de mierda. Eso es preocupante. El Basileo de Maceonia consigue la gota. Vale, ahí está. Vale, pues vamos a invadir a esta gente. Táctica aquí de escaramuza. Y al tener el país desorganizado no podemos. Aquí no hay nada que me dé estabilidad, ¿no? Bueno, lealtad de personajes está guay. Nada, pues vamos a esperar un poquito a que nos suba la estabilidad. Qué lástima, tío. La verdad que hemos tenido eventos bastante, bastante malos. Pero bueno, eso es ya pura suerte, así que tampoco nos vamos a estresar por eso. Me gustaría darle al botoncito la estabilidad, pero me temo que no podemos. Tal vez que me dejaba al principio en lo de Hades, ¿no? Es que lo de Hades está muy bien, tío. Probablemente no habríamos tenido problemas económicos. Tenemos, por cierto, el templo de Siracusa, que no está dando más rutas de importación locales. O sea que nos vamos a quedar con Aretusa, ciertamente. Vale, 27. Estos son mis feudatarios también. Espero que acudan a las armas. En principio debería estar bastante ganado esto. ¿Estás en guerra con alguien, Cartago? No. Me gustaría que se pegaran con Roma, tío. Así nosotros como que aprovecharíamos nuestro momento, ¿sabéis? ¿Hay alguno que sea rebelde? Ambos son bastante leales. No son muy leales, porque los personajes muy leales no existen en Imperator Rome. Es imposible. ¿Cuánto nos cuesta esto? Joder, es que no veo con la puta luz, tío. No hemos ganado, ¿no? Me consta. Vale, muy bien, Antipatro. Siempre te recordaremos. Me da 29. 29,94, tío. Vale. Vale, vine a Kragas, contamos con ello. Vienen todos mis vasallos, así que... Yo no debería tener que hacer nada. Aún así me gustaría hacer yo los asedios. ¿Y por qué me gustaría hacer a mí los asedios? Para sacar las ciudades y pillar oro. No tiene mucho más misterio. Pero bueno, igualmente, supongo que me van a saquear a mí algo. Con esto ya tendríamos toda nuestra parte de Sicilia que podemos hacer sin ir a la guerra con Cartago. Cartago, que creo que está invadiendo a esta gente. Espera, ¿qué está haciendo Cartago, concretamente? Está atacando justamente a Kragas. Vale, pues... ¿Puedo dejar aquí tropas suficientes? Con esto yo lidero este asedio. Creo que no llego yo a tiempo, eh. Mierda, tendría que haber puesto marcha forzada seguramente. Puta, tío. Me van a quitar a Kragas. Estoy liderando yo el asedio. Eh, parece que se van. Vale, pues seleccionamos a este hombre. Vamos con marcha forzada. Es importante que Cartago no se quede de esta provincia. Lo que no sé ahora mismo, si heredo la guerra, ¿qué pasa? Tiene 13 cohortes. El cartaginés. Creo que podríamos ganarle. Con 13 cohortes yo creo que le ganamos, tío. Y terminar esto de un plumazo, la verdad que me molaría bastante. Estoy liderando yo el asedio, no sé. Vale, lástima por este otro. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, sabes? No me vamos a pedir peras al olmo. Prefiero quedarme ambas ciudades en una sola guerra. Creo que si heredo la guerra la podemos ganar. Pero no las tengo todas conmigo, ¿vale? Si tienen 13 cohortes yo creo que sí. Tenemos más nosotros. Y más, siendo que tendremos a estas dos ciudades. Lástima que los putos sudatarios no me den tributo, tío. Pero bueno, aquí hay sentido. Me dan manpower, creo. Sí, fijaros que de súbdito sacamos como 18. Nadie se esconderá. Vamos a sacar aquí a todo el mundo. Me da suda. Vale, y ya está. Ya hemos ganado la guerra. Vale, y quiero a ambos de feudatarios. Va, ese es el puto problema, tío. Voy a guardar la partida y lo voy a poner en inglés el juego. Esto es el puto problema, que es que en la paz no se ve una puta mierda. ¿Qué coño estamos haciendo, tío? Ese es el problema que tenemos con Imperator. Me voy a poner el juego en inglés. Esto es un problema grande que lleva ya presente un montón de parches. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Paradox no lo ha arreglado. Y lo hemos puesto en los foros, ¿eh? Yo lo he contado en los foros varias veces. En plan, paradox. Que es que está complicado jugar a esto así. Pero bueno, ya veis que hemos cargado el juego en un momento. No ha sido problema. Vale. Y aquí ya veis que la paz, pues se puede ver qué coño estamos pidiendo. Tributario o vasallo tribal. Hostia, pues no sé qué quiero, tío. Creo que lo que queremos es vasallo tribal. Sí, porque además lo de tributario lo cancelan a veces y tal. Vale, voy a heredar la guerra casi al 100% con cartao. Vamos a ver qué pasa. O no. Vale. ¿Cuántas tropas tengo? Vamos a calcular. 8, 9, 10, 11, 17. Tenemos más tropas que cartago. 100%. El último no sé si que el de hoy... Me da más velocidad de asimilación de población. Está bien, supongo. Esto es mío, ¿no? Gelas. Y asegurar Siculia. Dos inversiones provinciales gratis. Qué bueno. Esto es bastante bueno. Porque las vamos a meter aquí una ruta comercial extra. Me parece la polla. El tema es que puedo atacar ya a estos. A ver, sí puedo atacar, tío. Pero no podríamos quitarles nada. El tema es que no es hasta qué punto le podríamos ganar ya. Yo creo que sí. Que con todos los feudatarios les ganamos. Nos llevamos bastante bien con Akragas y eso que la acabamos de conquistar. Así que voy a subir la estabilidad. 13k tiene aquí. Más todos los vasallos tendrán más gente. Es que por un lado pienso que debería atacar ya, ¿eh? Tengo algún casus belli. Necesito tener 10 nobles. Akragas es un vasallo feudatario. Pero ya es mi vasallo, tío. En fin. Y soldados de fortuna. Esto si nos quedásemos sin manpower para sacar mercenarios. Es que yo creo 100% que habríamos de atacar, tío. Porque más... Yo creo que ahora mismo estamos más fuertes que Cartago. Voy a acumular 20 influencia política. Vamos a hacer un casus belli. Y vamos a ver qué pasa. O sea, el logro entiendo. A ver. Achievements. A ver, este dónde está. Aquí, Potter to King. Es difícil. Syracuse y Shikania. A ese Mileto. O sea... ¿Cómo se llama esto, coño? Malta. Malta es de... Malta es de Cartago, tío. Ok. Vale, pues importante eso. A ver, algo aquí que podamos sacar. 5 de estabilidad. No me gusta. 6 de estabilidad me gusta bastante. 3 de estabilidad que no nos da nada malo. Lealtad de personajes aquí está muy bien. Menos coste de estabilidad. Popularidad. Disciplina de infantería pesada. Sería brutal si tuviéramos infantería pesada. Y fíjate que aquí tienen aquí 13k, tío. Si los pudiéramos stackwipear... ¿Cuánto ganamos? Uno. Es que uno no es demasiado, tío. Pero es lo que hay. Claro, es que si le stackwipearamos esos 14k, tío. Está hechísimo, eh. Pero aquí ya tienen 6k, ¿veis? O sea, que hay que ir un poco a lo loco. Vamos con tropas ligeras, de momento. Y es que aquí ya digo que algo interesante podríamos sacar seguro. Vamos a sacar otra ruta de importación. Y aquí, a ver... Joder, de verdad no puedo traer nada. Vaya F. Vaya F, tío. ¿De verdad nada, tío? Ok. Un K, tío, ahí. Eso... ¿Qué cartagos se me trae en otra guerra? Valaria y Lesia. Bueno, vamos a ver si conseguimos esos 20 de influencia política. Y atacamos, tío. Y rollo, atacamos por esta ciudad de aquí. ¿Sabéis? Rollo que solo haya que asediar. Ya tenemos el Warscore a nuestro favor. Y si tenemos que... A que se quieren... Quieren casar a Gatocles con... Nada, paso a gastarme 100 de oro en eso ahora mismo. Si no, me podría sacar mercenarios en una guerra que se complicará, ¿sabéis? Me da un poco igual ganar corrupción, siendo que esta campaña técnicamente no debería ser muy larga. Técnicamente. Luego ya veremos. A ver, alguna cosa que me servirá para combatir. A ver, es que ninguna cosa está mal, pero nada está en plan increíble. De verdad, no hay nada para comerciar. Igual cuando subamos de nivel. Así que dejemos de ser como potencia regional y tal. Lástima, ¿eh? Porque estaríamos sacando bastante pasta, tío. De hecho, tendríamos 7. ¿No? Bueno, 6. Y una alianza con Roma. Que termine en esa guerra a ver si nos ayudan contra Cartago. Que la guerra, por nuestra parte, debería estar controlada, ¿sabes? Pero si nos ayuda Roma, como que mejor. Sobre todo si nos estampan o cualquier cosa. Eso estaría bastante bien. Lo que me raya, tío, que Acragas no me ha dejado hacerlo feudatario. No me ha dejado hacerlo feudatario, tío. Y no cuenta para la misión. Esto me parece un poco mierda, la verdad. Bueno, vamos a hacer reclamación por esta ciudad. Obviamente, si tengo la posibilidad de hallarme lo que queda de Sicilia, nos lo llevamos, ¿vale? Lo malo es esto, tío. Que aquí tienen un fuerte, tío. Y este fuerte... No sé yo cómo lo vamos a coger. De hecho, probablemente esto sea lo más complicado de la campaña. Pero bueno, nos las apañaremos, ¿no? También, como digo, podríamos empezar a expandirnos por aquí. Brutio. Luego, cuando tengamos más influencia política, metemos un claim aquí. A ver si podemos conquistar a esta gente también. Y Roma, a ver si termina pronto su guerra. Está en 69 puntos. No creo que se alargue demasiado ya. Están dándole una paliza. A los locales, creo. Sí. Si van sobrados. Creo que no tendrían acceso por tierra. Eso es importante. De hecho, quizá deberíamos incluso asegurarlo nosotros, ¿no? Para asegurarnos de que vayan a venir a la guerra. No me da reclamaciones al resto de cosas, tío. Interesante. Me da rabia esto, tío. O sea, es como... Podría estar ganando más dinero, ¿sabes? Lo cual significa tener más tropas, etc, etc. Pero bueno. Vale, ahora sí. No voy a hacer nada más de tropas. Ya que vamos bien de dinero, más o menos, podemos aguantar esto. No es el mejor ejército, obviamente. No es lo ideal. Están full ocupados, tío. Deberían dar paz ya. Y a ver si nos viene a ayudar. Yo creo que debería venir a ayudarnos. Me sorprendería que no lo haga. Vale, se expanden por todo esto. O sea, que si nosotros tomáramos estos dos, yo creo que llegarían. O ganamos dos de cívico y perdemos uno de marcial. Ok. Tenemos dinero. A una mala se que pillar mercenarios se pillan. ¿Cuánto cuestan? Estos nos los permitiríamos y estos también. Y los estamparíamos. O sea, que tenemos opción en este momento, vaya. Más tendríamos si tiramos rutas comerciales. Ah, mira. Ahora no me acertan los romanos. Y ya. Que yo sepa. Mega Roma acaba tu puta guerra, bro. Igual acudiría ya, ¿eh? No lo sé. Pero de todos modos, tenemos que esperar a tener la reclamación. No, no veo nada claramente. Encima ahora vamos a cancelar una con Cartago. Vale, la idea es, como digo, conquistar esta ciudad, ¿vale? Tener el objetivo de guerra. Espero no tener que asaltar. Si tuviera mercenarios, podríamos asaltar. Eso es verdad. Y completamos una misión. Restaurar Siracusa. Nos da dos espacios de construcción. De hecho, podríamos hacer construcciones en Siracusa. De hecho, yo creo que es la... De las pocas ciudades que empiezan siendo metrópoli, si no me equivoco. O no. No, no es metrópoli. Pero que puede ser metrópoli pronto, ¿sabéis? Puede ser una fuente de dinero importante. De hecho, la principal fuente de dinero. Vale, ahí está. El tema es, ¿vendría Roma? No vendría Roma. Fighting Together. No me digas que eres aliado de Cartago. ¿Qué hago? Me espero, tío. A ver, debería dar la paz pronto, tío. Está en 91, ¿sabes? Y este debería ser el último fuerte que les queda de tomar. Por Dios. Ahí está. Perfecto. Vale, si a una mala las atacáramos a estos. Que de hecho, vamos a ir metiéndoles una reclamación. Si atacáramos a estos, haríamos frontera con Roma. Que eso sería bastante bien. Ahora el tema es, ¿vienes a mi guerra? No vienes. ¿Qué hago? Me la juego, tío. A ver, lo seguro sería conquistar Brutia y Ponion. Pero igual nos quedamos demasiado atrás, tío. Es que no lo sé. Podríamos ir haciendo algún edificio. Claro, pero yo querría algún edificio de dinero, ¿no? Ahora mismo. Que no es lo más interesante. Y quiero tener dinero guardado, tío. A ver, igual... Si hacemos un poco de tiempo, Roma se anima. ¿Qué me pide? Me llama a las armas. Contra Elea. ¿Elea con quién están? Bueno, si es solo Elea, pues sí. Acepto. A ver si con eso le caemos un poco mejor. Y hemos terminado soldados de fortuna. Que durante 180 días nos daría coste mercenarios reducidos. Con este yo creo que 100% ganamos a... A Cartago. Ahora van para allí mis feudatarios. Vamos a esperar a que acabe esta guerra, por lo menos. Estoy un poco cagado, ¿eh? Como vamos con reloj, tío. La verdad que me da un poco de miedo. Sobre todo porque luego no es tanto, ¿no? Pero bueno. No, no quiero perder opinión de Roma. Mierda, tío. ¿Regium y Locri dejan de ser feudatarios? No me jodas. Vamos a ver que nos declaren guerra. A Regium y Locri. ¿Puedo hacer la hechiseada de declarar guerra primero? Regium y Locri entiendo que son los de aquí, ¿no? Sí. Joder. No sabía que Roma te podía hacer esto, tío. Esto es una putada que flipas. ¿Qué pasa? Y si lo acepto, pierdo opinión de Roma igualmente, tío. Esta es la verdad que me pasa. Joder, pues si le caemos tan mal a Roma... Joder, que putada, tío. Bueno, con esto hacen frontera con nosotros. Igual se animan a venir a por cartón. Vamos a ver si termina ese puto asedio, tío. Está siendo eterno. Joder, macho. Qué rabia, tío. Póstumos se uniría a la corte. Muy bueno en militar. Vale, con esto ya podemos sacar estos a mitad de precio, ¿no? Sí. Esto es la polla, tío. Vale, ahora sí que me atrevo a atacar. El tema es que mis feudatarios creo que no harían una mierda. Porque se están yendo por aquí. Es que si Roma viniera ya estaría. Está cerca de querer venir. Voy a subir a ver si termina esa puta guerra. Sobre todo porque mis feudatarios me hagan caso, tío. A ver, perder estos dos es duro, pero bueno. Lo más duro es la verdura. ¿Va a hacer alguna ruta comercial más? Pescado. De cartago, bueno. Vale. Me ha terminado la puta guerra, tío. Va. ¿En serio, tío? ¿Vas a terminar la guerra o qué? Esta guerra con metapondo, tío. Me cago. 34-38, tío. Ay, Dios mío, Dios mío. Tío, qué rabia esto me ha dado. Ojalá, porque ahora conquistamos estos dos si hacía falta. Vale. No estamos en guerra ya con nadie. 22-38, de verdad, tío. Nada, me la voy a jugar. Me da bastante rabia, eh. Pero bueno. Aún puede que no salga bien la jugada, de algún modo. Tendría que pillar a los mercenarios para asediar 100%, ¿eh? Sobre todo porque vienen sin moral. Vale, y se la juegan ahí y van matando cosas mis vasallos. Está bien. Aunque creo que se acaban de estampar. Ah, que no tengo el dinero para reclutarlos. Vamos a ir trayéndolos aquí. El objetivo importante, ya digo, es este asedio. Y los mercenarios me gustaría suicidarlos. Y tenemos que saquear ciudades. Es importante eso también. Venga, ahí mis feudatarios. Es que el tema es que tendríamos dos más, tío. Aquí haciendo mierdas. Eso es lo que me da rabia. Que ahora no están ellos, ¿sabes? Estos. Igualmente podemos ir saqueando un montón de cosas. Ahí vienen cartagineses. Cuidado. No os vayáis. Bueno. A ver si podemos llegar a este asedio ahora. Estaría guapo. Venga, saquemos la ciudad. 57, really. Y obviamente pelear con cabeza. No me jodas. Poco de mala suerte hemos tenido aquí. Venga, por fa. Nadie se ocultará. 128. 28. ¿Puedo atacar a estos? Sería brutal. ¿Puedo llamar a la guerra a Roma? Pues sí. El tema es tomar mileto, tío. Ese es el puto tema, macho. A ver cómo lo hacemos, tío. Eso es lo que más me asusta. Voy a hacer un asalto aquí. Y diréis, ¿por qué has suicidado otro paso ahí? Porque quiero perder menos dinero mensualmente. Vale, obviamente, saqueamos todo. Vale, y vamos a hacer porque los mercenarios vayan a... A sacar... A por mileto, ¿vale? De aquí podemos sacar la fuente de Aretusa, cosa que no vamos a hacer de momento. El tema es que creo que ellos me sacan flota por todas partes. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Si podemos traer aquí a los mercenarios. Estaría bastante guapo. El rey filósofo. Sacamos cívico y lealtad de personajes. A Roma igual no hace ni el huevo, tío. Pero... Yo qué sé. Si está al menos... No puede embarcarnos. La flota es muy pequeña. Y esto no lo puedo separar. Obviamente. Bueno, pues nada. Dejaremos a estos por aquí en tierra. Y vamos a mandar... A estos siete casas a asediarlo. Obviamente a Gato Cres lo dejamos asediando. Vamos a poner aquí dinero para intentar perder lo mínimo. Y aquí es donde nos la jugamos máximo, ¿eh? Porque hay que asediar esa mierda, tío. Y el objetivo de guerra, curiosamente teniéndolo... ¡Ey! No me lo he llevado. Curiosamente teniendo el objetivo de guerra... Tengo como poco warscore, ¿no? Pero bueno. El tema es que no sé si nos lo podemos llevar esto en la guerra ahora mismo, ¿eh? O sea, en la paz. Vale, aquí nos la vamos a jugar, como digo, ¿vale? Si nos pilla la flota cartaginesa, perdón, estamos... Dumert. Y si no nos pilla, pues mejor, ¿no? El objetivo un poco es que no nos pille, pero... Nunca se sabe. Y ahora, salir de aquí cagando leches, bro. Y ahora que no nos desembarquen. Y lo ideal sería pillarlo todo, tío. En la paz. A ver si es posible, porque la verdad que no hemos sacado como mucha puntuación. No sé muy bien por qué, porque el objetivo de guerra está más que ocupado. Es que es tomar sicania. A nivel de tropas tenemos menos, creo. Sí, 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 tenemos menos 100%. El tema es que si nos van desembarcando de a pocos, pues yo creo que podemos lidiar con ellos. Aún no me daría ni siquiera una paz blanca. O sea, que imagínate cómo está la cosa. Si dejo esto desprotegido, me van a querer desembarcar. Así que yo en principio dejaría ahí a las tropas. A ver si podemos saquear Mileto también. No sé si es ciudad. Ah, igual esto no nos ha quedado, porque igual no era ciudad, ¿no? No es ciudad, efectivamente. Si nos fijamos en las cosas, tienen sentido. Ahí está. 17 puntos. Todavía no me dan paz blanca ni siquiera. Y por aquí parece que empiezan a desembarcar tropas. Veo flota romana. Obviamente nos la podríamos jugar a desembarcar en Cártago, pero lo veo bastante loco. 19 puntos. Ya me daría un paz blanca. Vale, pues el objetivo de la guerra es tomar Mileto. Realmente todo esto. Estamos muy lejos, ¿eh? Igualmente, de aquí un tiempo, Roma da paz separada. O nos desembarcan con 30k de tropas aquí o cualquier cosa. Así que vamos viendo poco a poco. Pero hay que seguir sacando warscore poco a poco. Vale, han desembarcado aquí a los cartaginos de esa Roma y les han dado una paliza. Perfecto. Buenas noticias. Espero que les aniquilen. 25 puntos. Ahora, obviamente estamos pidiendo una barbaridad de cosas. Pero si sacamos esto, ya tenemos el logro. Me da Roma. Que no te asedien mierdas, tío. A ver, mientras no nos desembarquen, el warscore va a ir positivo para nosotros. Ahí tienen 15k. Podría llegar. A ver, por aquí tendríamos que estar sacando acceso, ¿no? No me lo darían, tío. ¿Puede Roma con todas esas tropas? No lo sé. No sé si Roma puede con todo lo que le han sacado ahí. Igual podría yo, mientras full ninja, irme a asediar cartao. Se me ocurre, ¿eh? Pelea. A ver, esto es bastante ninja, si sale bien. Es que lo que me está dando rabia es no poder ir a ayudar a Roma. O he capturado un barco y todo. A ver, esto es bastante loco, ¿eh? De hecho, me pillan aquí 25 barcos. Vámonos. Sí, sí, sí. Esto ha sido bastante loco. A ver si nos podemos retirar. Aquí le están partiendo la cara a Roma, macho. No me da acceso militar aquí ni Pedro, tío. ¿Cómo puedo ayudarle, tío? Intento llevar mis tropas. Poco a poco. El tema es que los mercenarios no los puedo llevar. Claramente hay que derrotarles ahí, ¿eh? Porque si no van a echar a Roma a la guerra y la verdad que no me apetece mucho. Esto vamos a dejar que se repare un poco, vamos a esperar un par de meses. A Roma les puede ganar, ¿eh? Si junta todas las tropas y tal. Lo que no sé por qué sus criatarios no están haciendo ni el puto huevo. Eso me sorprende. Ah, también podríamos buscar una paz y en otra guerra y tal. Pero es que yo creo que hay que jugársela aquí, macho. Ahora, ¿dónde puedo desembarcar safe? Aquí supongo, ¿no? Pues... No. 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 Yo creo que Roma en una batalla así defensiva con todo bien, puede ganar perfectamente. Mira, como no sube el warscore liberando provincias. A ver si podemos pararnos los pies. Mira, Roma, no te estampes, por favor. Aguanta un poco, no... Tenías que esperar un poquito más a estampar. Aparte que yo llegara, ¿sabes? No, pero está bien. Tenemos aquí bastantes tropas. 15k. Si me ayuda Roma, tío... No sé si va a poner mucho de su parte. Igual están sin manpower, también os digo. Nada, tienen 32k. Necesitamos que se puedan asediar algo, tío. Aunque se peguen con estos también, ¿sabes? Si me muevo así, no viene Roma a ayudarme. Este ejército se está recuperando. Hay que liberar estas provincias, tío. Pues si irán asediar algo, sería la clave, tío. A lo que no quiero que se lleven el ejército tampoco, ¿no? 57 barcos ahí, cuidado. Igual pueden llegar a mis landando. No sé dónde van realmente. Ah, ya entiendo. La clásica. De petarme la flota. Mierda. Me han petado un barco, bueno. A ver, tenemos tropas suficientes para ganarles, tío. Pero tienes que jugar con un poquito de cabeza, Roma. Hombre, llegar a un punto supongo que me interesaría incluso que le echen de la guerra, ¿no? Si pierden mucho wardscore. Vale, si me apoyas, esto está ganado, tío. Eso es. Tenemos un pedazo de líder, tío. Venga, Roma, coño. No me jodas, eh. Venga, Roma, ayúdame. Roma. Pero refuérzate a ti mismo, subnormal. Puta IA. Puta IA de mierda, tío. Madre de Dios, tío. La IA de los cojones. 55 de 90. Ah, yo voy a intentar agarrar la guerra todo lo que pueda. Esto era perfectamente ganable. Me cago en la puta. Vamos a hacer la organización. ¡Ay, señor! Mira, esta batalla es buena, de hecho. Se van los mercs, ¿no? Creo. Sí. Puta Roma, tío. Vaya puto subnormal. Si se pusieran a ceder algo, sería la clave, tío. Ese es el tema. Que se puedan ceder Roma o algo así. Aquí podríamos ganar, tío. Vale. Por favor. Venga, ahora le liberamos todo. Deberíamos sacar bastante wardscore aquí, tío. Bueno, está liberando el ya cosas. Esta batalla debería ser importante. 40 puntos hemos llegado a estar, ¿eh? 41. Y eso que no están jugando con estos 11k, ¿sabes? Que ya sería como la leche. ¿Ves? A ver, 43 puntos, tío. Aún no me lo dan. 63 de 74. Oh, mira. Estamos ganando una batalla anábal. Vale, aquí les pillamos. Otra batalla. Importante. Está Roma con todas sus tropas. Gracias a Dios. Con esto deberíamos ponernos en 51 puntos. Vale. Uy, va. ¿Me halla la paz? Sí. Pues ya está. No quiero nada más. Realmente estos los podríamos quedarnos los de vasallos y tal, pero bueno. ¿Puedo quitarle algo más? Igual le podríamos quitar algo por aquí. Pero, va. Es igual. Vale. Podríamos quedarnos a los personajes y luego vendarlos o alguna cosa. Pero bueno. Vamos a hacer lo de la expansión agresiva, la verdad. Y con esto, toda Sisy es nuestra, ¿no? Ahí está. De Ceramista Rey. Pues perfecto. Lo hemos sacado en un solo capítulo. Pero supongo que iba a tardar. Pensaba que iba a tardar alguno más. Sean 51 minutos. Pero bueno. Ahí lo habéis visto que saltaba. Voy a volverle a dar para que salte en Steam. Ahí está. Bueno. Como veis, ha salitado ahí abajo. Vale. Pues lo dejamos por aquí. Esta campaña. Yo creo que no hay nada así más interesante que sacar con... Con Sicilia. Tengo uno de once logros fáciles, tío. Vale, yo que sé, tío. Nada, lo dejamos por aquí. Ha estado guay. Ha estado guay. Era un logro que, como digo, esto ya lo hice en su campaña. Lo hice con... Con Syracuse al primer que juegue con ella. Pero luego ya no había conseguido sacarla. Bueno, pues hasta hoy. Así que bien. Dejamos por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.